Hola, soy Maxi Caire, nuevo refuerzo de Oriente Petrolero. Te invito este domingo 4 de octubre a ver la revancha de la Copa Santa Cruz. Conseguí tu acceso en multipago.com y en los diferentes puntos de venta. Con Tin, para la defensa de Newell's, con Tin. La ve pasar Tijanovic, Caire lo tiene, Caire... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!